Hola chicas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy es un domingo de descanso, así que tenía ganas de grabar y os prometí que os tenía que grabar y como podéis ver, pues bueno me he adelgazado una barbaridad por el tema del trabajo, eso de andar, caminar y demás la verdad es que me he adelgazado ayer me lavé la cabeza, estos pelos así medio de locas me encantan rizados, bueno, despinados y os venía a decir de lo que he padecido esta semana que me he llevado por la calle de la amargura os vengo a decir lo que es el herpes labial y cómo curarlo vamos a ver, los herpes normalmente el herpes labial en este caso voy a hablar del herpes labial el típico, de hecho hoy solamente llevo vaselina en los labios nada más a ver una vez que entra, es un virus una vez que entra en tu cuerpo queda instalado en un ganglio en mi caso eso es el ganglio de la zona de la garganta y os preguntaréis no en todos los casos pasa igual porque el herpes pasa a ser grave cuando se traslada los ojos entonces esto, olvidaros acudir directamente a vuestro médico pero cuando es un herpes labial de este tipo que a mí me ha llevado, ya os digo por la calle de la amargura es la primera vez que me ha dorido tanto pero también es cierto porque las temperaturas han bajado muchísimo y el ir por la calle tenía que ir hasta como bufanda veréis esto, si me preguntáis si se contagia os diré que entre adultos como todos ya hemos tenido o tenemos ese tipo de virus en nuestro cuerpo y en nuestro ganglio es difícil pasar un herpes o traspasar el herpes de un adulto a un niño si lo ha tenido el niño pues es difícil de que se contagie en los niños pequeños os recomiendo que no le deis besos naturalmente también sí que es cierto que en determinadas circunstancias cuando se hace un tipo esto, yo no quiero hablar de sexualidad pero hay algunas personas pues que utilizan la boca en ciertos sitios y os acostumbro que cuando tengáis un herpes no lo hagáis porque cuando el herpes pasa a otro tipo de zonas más íntimas puede ser un problema vamos a ver normalmente el herpes ¿por qué te empieza? un estado de nervios un estado de ansiedad algún disgusto que te has llevado una bajada de defensas nunca sabes el motivo pero yo os puedo decir que siempre sale en el mismo sitio a mí es aquí ¿lo veis? de hecho hoy llevo base de maquillaje máscara de pestañas un poco de colorete y vaselina ¿qué he tenido que hacer? mira no hay una cosa o tenía que recurrir al antibiótico con lo cual yo el antibiótico como que lo utilizo en muy contadas ocasiones pero hay algo que utilizo para desinfectar llagas para cuando tengo algún problema o lo que sea que es el aceite de árbol de té en este caso es de esta marca el olor me encanta porque es ese tipo de olor a madera es altamente como os digo fungicida desinfectante si os queréis poner incluso para los niños detrás de las orejas va genial para los piojos pero a mí es que me gusta el olor en sí por eso lo tengo en esta cajita como veis que es aceite lo tengo guardado en esta cajita y en mi meseta de noche porque tiene un olor que a mí el aceite de árbol de té me gusta bueno lo que yo siempre hago es siempre sale con ampollas lo más rápido es que en cuanto te empiezan a salir las ampollas lo más rápido lo que pasa es que yo por problemas de trabajo y por problemas de tiempo no lo hice así que he tenido la boca como un cuadro hay que coger una aguja quemada limpia quemar la ampolla y con el tipo cotonet dar unas gotitas con aceite de árbol de té a la mañana siguiente está seco ¿qué me pasó a mí? pues como estaba en el trabajo no lo hice y lo hice al día siguiente cuando ya la ampolla se había desarrollado ¿qué ocurre? como esto viene a través de un ganglio me dolía la zona pero lo que más me dolía era el ganglio yo me tomé directamente un calmante un antiinflamatorio porque a mí lo que me dolía realmente era la zona del ganglio que es lo que duele porque hacía así y me dolía muchísimo al calmar la zona del ganglio también calmas el dolor si tú puedes aguantar el aceite de árbol porque no todo el mundo puede aguantar la fuerza que tiene de desinfección el aceite de árbol de té entonces dilúyelo con un poquito de agua o te lo pones en el momento y te lavas al cabo de una hora o una cosa así yo lo que hacía era ponérmelo mientras estaba viendo la película o estaba en youtube viendo vídeos de salseo o los vídeos que me apetecían pues directamente me ponía vaselina en toda la boca porque hay que humectarla porque una cosa se puede poner también bálsamo o crema de cacao pero es que yo llego un momento que es como si hubiera tenido fiebre en la boca con boqueras bueno ha sido brutal ahora me estoy recuperando pero es imposible ponerme delante de la cámara y una cosa he tenido que ir siempre todos los días con los labios pintados el aceite de árbol de té lo que hace es que seca la herida combate la infección y luego no deja marca vale pero si es cierto que si actuáis a tiempo y os digo que pincháis esas 5 ampollitas o 4 que salen al principio no dura o sea su pronóstico es de una semana pero si pincháis las ampollitas con un alfiler muy desinfectado incluso mojado en el propio aceite de árbol de té directamente vais a la llaga y al día siguiente la inflamación ha bajado una barbaridad porque esto es antiinflamatorio fungicida es infectante y para todo con el calmante o antiinflamatorio para el ganglio esto baja naturalmente esto lo que hay que evitar es que os lo toquéis que se caiga la costra sola poneros cada día labial con muchísimo hidratación porque los labios se ponen fatal no se amenaza afecta aquí sino como que estamos en época de frío aquí en Barcelona a mí me afectó a toda la zona con lo cual a ver si os puedo acercar ¿veis? ahora ya como podéis ver ya prácticamente no tengo nada la duración es una semana pero atacarla a tiempo y os recomiendo que normalmente en cuanto empiece el pum 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 a las 3 horas tendré las ampollas la solución más rápida es tin 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 y aceite de alborro de té en dos días desaparecido palabrita del niño Jesús yo no puedo estar sin él no puedo no puedo